Estas son las imágenes del momento en el que elementos de la policía de Zapopan llegaron al cruce de las calles Helios y Solsticio, en la colonia El Mirador. Fue en ese lugar donde un joven decidió festejar su cumpleaños 18, al que llamó la fiesta de los 4000. Al evento convocado por Facebook, habían confirmado su asistencia 900 personas, pero solo asistieron 300, la noche del 16 de agosto, según una investigación realizada por el periódico El Informador. Ante la cantidad de jóvenes que llegaron a la fiesta, los vecinos del lugar decidieron llamar a la policía del municipio, porque esta se salía de control. La Dirección de Seguridad Pública de Zapopan recibió por lo menos 10 llamadas en las que se reportaron desmanes. Este video circula por redes sociales. En YouTube se titula Policías de Zapopan disparan al aire en fiesta. Lo subió el usuario Trino Fabián y cuenta por lo menos con 3000 visitas. Las imágenes muestran a cientos de jóvenes en las calles, luces de patrullas de la policía que se acercaban al lugar. Cuando estas pasaban, se escuchan abucheos y silbidos, algunos cristales que se rompen y de pronto disparos, mientras algunos de los jóvenes se resguardaban en las casas de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aca, nada adentro! ¡¿Dónde está el otro cenejo?! ¡No te vayas a salir, ¿eh, Balu? ¡Balu, no mames! ¡Balu, caíle, güey! Ya todos se metieron, vente acá, se nos viene a quedar para venir. ¡Eh, vete a secundar!